¡Adiós! Están quedando a dormir adentro de la escuela porque están pidiendo poder hablar con la Ministra de la Educación. Primero, porque no hay viandas y buena comida para los niños de todas las escuelas de esta ciudad. Porque a veces vienen con gusanos, les sacan fotos, hacen denuncias, pero no pasa nada. Es una comida que no es muy buena. Es un sándwich y a veces no llega la cantidad de viandas. Hay muchos niños y llegan pocos sándwiches. Bueno, y esos vienen hablando hace un montón pidiendo. Y también pidiendo que no los manden a trabajar gratis a las empresas con una forma como si ellos fueran trabajadores. ¿Entienden? Porque ellos dicen que todavía son estudiantes hasta que terminen la escuela. Porque hay unas pasantías gratis en unas empresas. Y los niños, los adolescentes quieren elegir dónde y cómo estudiar. Y también están pidiendo que no les pongan más clases, sino mejor educación. Porque en unas escuelas también en esta ciudad, que es la más rica de todo nuestro país, también dicen que se cayeron unos pedazos de techos y también unos vidrios hace poquito. Porque no tienen mantenimiento a las escuelas públicas. Eso es lo que está pasando en esta ciudad. Pero no lo dicen los noticieros, ¿viste? Entonces lo que yo digo es que ahora hay que escuchar a los jóvenes y a los niñes. Porque los niñes y los jóvenes estamos diciendo las cosas que son importantes. Y tenemos mucha información y sabemos lo que queremos. Y queremos una educación buena, no una de más horas, sino una... sabemos lo que queremos. Y también queremos la ley de humedales, que es para cuidar todos nuestros ecosistemas. Y aparte que si no la ponen, todos nos vamos a morir con un humo negro. Porque están quemando todo. Y entonces no va a haber mucha ni educación, ni debate, ni nada. Porque todos estamos respirando el mismo humo negro que se queman nuestros bosques. Y nuestros humedales. Y nuestros pantanos. Todos nuestros lugares lindos se queman. Y entonces tiene que salir esa ley también. Eso están diciendo los jóvenes y los niñas, ¿entienden? Ahora es el tiempo de los jóvenes y los niñas porque los grandes ya hicieron todas las cosas. Ya hacen todo lo que quieren y no escuchan nada. Bueno, hay que abrir las orejas y escuchar lo que están diciendo los jóvenes y los niñes. ¿Sí? Bueno, hasta el domingo que viene. ¡Chao! Atención con los jóvenes y los niñes. Queremos que nos escuchen. ¡Hasta luego! La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Todo. Al enemigo, ni justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad. Y en el domingo con Martín Laranja. Gracias.